Bueno, pues millones de personas están disfrutando este viernes santo de una jornada o de descanso o en las playas o en casa, pero no hay tregua y no hay vacación para los médicos y para el personal sanitario que está dando la batalla al covid diecinueve atendiendo pacientes. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el país donde se está acelerando también la vacunación, hay preocupación por aumento de contagios. Vamos a Houston, a donde está un a una persona, nuestro ejemplo de trabajo el día de hoy, que es el doctor Joseph Barón, vamos a United Memorial Medical Center. Doctor Barón, qué gusto saludarte, ¿cómo está la jornada de viernes santo allí en tu hospital? Mira, la jornada de viernes santo es como cualquier otro día que hemos tenido, estamos teniendo un aumento en el número de casos, la gente que está viniendo al hospital está llegando mucho más grave que antes, nosotros estamos pensando que eso está relacionado a la variante británica y la variante brasileña que nos están llegando desafortunadamente al hospital. De todas las edades, los pacientes, mujeres, hombres, posición socioeconómica. Mira, como tú sabes, esta es una enfermedad traicionera, una enfermedad que le pega a cualquier tipo de gente. Nosotros tenemos pacientes de de todo tipo, mucho hispanoamericano, yo te diría que cerca del ochenta por ciento son hispanoamericanos, y mientras que en las semanas antepasadas teníamos la mayoría de gente que era mayor de sesenta años, la última semana hemos visto gente menor de cincuenta años, y como te digo, nos llegan muy, muy graves, literalmente con un pie en la tumba para cuando llegan a la sala de urgencias. Y ese dato es importante porque yo no soy médico, tú sí, explícanos cuánto es porque esta variante acelera el deterioro, o porque la persona también decide muy tarde acudir a al hospital por temor, que ha sido un tema que tú has señalado, doctor. Sí, tú y yo hemos hablado de esto, o sea, la gente tiene uno temor de que van a contraer el el COVID si vienen al hospital. Segundo, que van a fallecer en el hospital por COVID. Tercero, que les va a costar mucho dinero el el ser admitidos, esas son las razones. Pero realmente, como dices tú, hay un par de posibilidades, ya sea que es una cepa más infecciosa, como la cepa británica, o que la gente se toma su tiempo. El promedio de días de síntomas a presentación a la sala de urgencias en mi hospital son más de dos semanas. Y sabemos que el tratamiento funciona cuando lo das temprano en el en en este en el curso de la enfermedad. A ver, repíteme eso, la gente llega dos semanas después de presentar los primeros síntomas, lo estoy interpretando bien. Correcto, es lo que está pasando, la gente como que, como te digo, por esas razones que te mencioné anteriormente, que creen que les va a dar COVID si vienen al hospital, aunque ya lo tengan, que creen que les va a costar mucho dinero, o que piensan que se van a morir, no vienen al hospital, o tratan algún remedio casero. Y el problema es que, como sabemos, si tú inicias temprano tus tratamientos, los chances de que salgas adelante sin problemas son muy altos. Entonces, ¿cómo se vive o se experimenta el beneficio de la aplicación de vacunas en Estados Unidos al interior de tu hospital con todo esto que me estás diciendo, doctor Barón? Mira, esa es, las vacunas son muy buenas, es la luz al final del túnel, pero seamos sinceros, el número de gente vacunada en los Estados Unidos no llega al veinte por ciento todavía, vacunación total. Y ese es un problema serio, porque para que tú tengas esa inmunidad de rebaño que todo el mundo habla de ella, es tener más del setenta por ciento de la población vacunada, y no estamos ahí. Y aún así, la gente está saliendo, como supiste, hace un par de semanas para Spring Break, ahora las vacaciones de Semana Santa, mientras que nosotros aquí seguimos trabajando. En el estado de Texas, como ya sabes, levantaron las restricciones, la gente anda caminando sin mascarillas, van a los centros comerciales, hay grandes aglomeraciones, y nosotros estamos viendo un repunte de casos. Ya empezamos a ver esa cuarta ola de la cual toda la gente tenía miedo, pero no hace nada para prevenirla. No sé si te da tiempo de salir a la calle al súper, doctor, porque estás muy ocupado, no te pregunté cuántas horas estás trabajando, por cierto, y ves a una persona que no usa cubrebocas, ¿te sientes cómodo, lo suficientemente cómodo, como para comentarles algo, o no? Mira, primero que nada, llevo, como tú sabes, llevo trescientos setenta y nueve días continuos de estar trabajando, ni un solo día de vacaciones, ni un solo día para descansar. Cuando yo veo a alguien que no tiene una mascarilla, pues, me siento incómodo, pero si me salgo yo a empezar a decirle a la gente, ponte tu mascarilla, una de dos, me van a meter un balazo, o me van a pegar, porque en el estado de Texas no es mandatorio que tengas tú la mascarilla, y si tú vas al supermercado, hay muchos supermercados que sí te están obligando a que te pongas la mascarilla. Doctor Barón, pues gracias por este paréntesis en tu jornada laboral, en un viernes santo, para contarnos lo que están viviendo ustedes, en contraste con lo que muchas personas están haciendo hoy, que es descansar o estar en la playa. Cuídense. Muchísimas gracias por la invitación.